Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí con GIF por Speed Payback Y en un nuevo episodio donde vamos a finalizar con la serie de nuestra amiga Y pasaremos al lance de acción, vamos a aceleración, un lance de derrape Me imagino que viene un lance de derrape ya que tenemos un coche Y aún no tenemos coche de aceleración Bueno, tenemos uno, pero bueno, como si no lo tuviéramos porque es un poco de mierda Ramírez descubrió su tapadera para meterte en una lista Ahora es el momento de usarla Espera, no sé ni cómo te llamas Llámame La Broker Pues no me dice mucho Hazme un trabajo más Y luego decides si te fías Si sales viva En la guantera hay un disfraz, póntelo antes de llegar a la ubicación Es imposible que no me reconozcan Venga Ramírez te ha preparado una identidad a prueba de vallas La gente no ve lo que no está buscando, Mírez Confía Venga, vamos para allá ¿Tú eres nueva? ¿Dónde estás? Ya casi estoy Ya hagas lo que hagas Ten la boca cerrada y conduce sin riesgos, ¿entendido? ¿Riesgos? ¿Quién, yo? ¿Quién? Y tenía antes de que se agote el tiempo Bueno, va Total O sea que te vamos a hacer por Navarro ¿En serio? ¿Y dónde quieres? Vale Vamos primero a este A este, este y este Mejor no, porque de aquí a aquí Y de aquí a aquí Vamos a, no sé Joder, ¿en serio? Ya nos perdí ahí cinco segundos De aquí, pollas Contacto del desierto Sabrá lo que significa Siguiente Vale Este O esta Este estaba cerca Vamos a ver Vamos Cuentas saldadas ¿Qué pasa contigo? Ya nos hemos encargado Estamos listos Bien Hacedlo Lo haremos Venga va Hombre Espero que esté todo La diga Me debes lo De la última vez Hecho Siguiente Navarro ¿Cómo va lo de Morgan? Tú céntrate en los casinos ¿Qué de las calles me encargo yo? Me centraré En lo que tenga que centrarme No intentes darme órdenes Por supuesto Usted perdone No se Da la orden Martillo del cielo Queda una parada Está un poco lejos Vamos No se si vamos a llegar a esta parada a tiempo Mierda Ahora sí que me llegamos Creo que no va a pedir con esta No hubiéramos llegado Pero que te crees que haces No No Hay que volver a hacerlo Lo que pasa es que para no dar toda la vuelta vamos a hacer el otro camino Acaba de llegar Tú No tengo tiempo que perder Písalo ¿Y dónde quieres ir primero? Me da igual Tú conduce ¿Nos conocemos? No Me acordaría de ti ¿Sabes tener la boca cerrada? Bien Joder Siempre pasa lo mismo Contacto del desierto Sabrá lo que significa Siguiente Vamos Cuentas saldadas ¿Qué pasa contigo? Ya nos hemos encargado Estamos listos Bien Hacedlo Lo haremos Joder No te pago para eso Este es el comedor, Ruth ¿No? Tengo una extra de navidad, agente Lleva el nombre de tu jefe Hecho Siguiente Sigo sin coger las mierdas estas Ya Están como colección Uy, no, aquí no Hemos pagado a la gente comedor Pero aún no han cogido a Morgan y su banda ¿Los pillarán? No, no lo harán No sin ayuda ¿Cómo va el martillo del cielo? Está en marcha Está en marcha Una parada Vamos Navarro ¿Cómo va lo de Morgan? Tú céntrate en los casinos ¿Qué de las calles me encargo yo? Me centraré en lo que tenga que centrarme No intentes darme órdenes Por supuesto Usted, perro Venga, va Da la orden Martillo del cielo Eso es todo Ah, pues lo hemos hecho ya Ha estado bien Cinco roces ¡Ah, mierda! Hostia, este sí que es bueno, ¿eh? Bastante bueno Vale Vamos a un sitio más y estarás libre Oye Esa conductora ¿De dónde la has sacado? No estoy seguro ¿Por? ¿La conozco? ¿Una piloto callejera? No lo creo Es toda una profesional Bueno Es rápida y callada Una combinación rara Lo es Déjala en la lista Buena conducción Te veo pronto ¿Puedes jurar que sí? Vale Nuevos coches en el concesionario Este no me gusta nada Chicos Navarro trama algo Pues claro No sé lo que es Pero la poli está metida Y ha mencionado algo Llamado Martillo del cielo ¿De cuántos hilos tira esa mujer? No importa No puede pararnos ¿Y cómo te has enterado tú? La llevé por la ciudad Mientras sobornaba Sus lacayos Bueno Bueno Cosas de chicas ¿Cómo? Vosotros Estad atentos ¿Vale? Hablamos luego No me apetece hacer esto Sinceramente Vale pues Vamos aquí Y vamos a hacer las misiones Estas que nos quedan A ver que está Vamos Aquí tenemos un pochato a comprar junto Venga No lo he visto, ¿eh? 139, no sé de qué. ¿Dónde estarás cuando llegue la revolución? Somos la defensa contra la tiranía corporativa. Los derrapadores que luchan por la libertad en la era de la desinformación. Somos... Shift Lock. Estos van de derrapes. A mí los derrapes me encantan, así que... Veremos a ver qué tal. Buenas noticias. ¿Puedes hacer una prueba con Shift Lock? Demuéstrame que sabes derrapar. ¿Eres ese hacker anarquista y derrapador? ¿Y cómo te llamas? Soy todos. No soy nadie. Soy el soldado anónimo. Vale. ¿Hace un derrape individual de 200 metros? Por ahora no voy a apostar nada. Porque no sé cómo va esto. Cuenta alta velocidad y un gira bruscamente me hice un derrape. Vale. Prueba el nitro para bloquear el multiplicador entre giro y giro. A ver de qué va esto. ¡Me siento como nunca! ¡Bien! ¡Bien! No está nada mal. O sea, hay que pulirlo. Nunca me he sentido tan vivo. Podría derrapar todo el día. ¡Bien! 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 Bueno, no está mal. ¡Yo lo peto! Lo hemos hecho bien. Aquí sí que es un buen sitio para farmear pasta. Porque aquí te pones y pam, pam, pam. Es un sitio rápido, ¿eh? De pasta. Vale, frenos. Bueno, me viene bien. Venga, siguiente prueba. Ah, estas son bastantes. Unas trazadas más que decentes, recluta McAllister. Con Mc vale, ¿eh? Vale, Mc. Hasta hay que confiarme. Ve a por él. Bueno, parece que sabe hacer nada. Algo más que selfies. Veamos lo que haces en el baño, Ember. Demuestra que eres un verdadero soldado. Vale. Me gustaría coger y tintarme los coches y todo eso, pero... La putada es que no has luchado muy poca pasta. Entonces tienes que vivir entre hacerse el coche... Mejorarte el coche al máximo, todo lo que tú quieras y demás. O simplemente coger y... No me sale la palabra, joder. Mejorarte el coche. O sea, en plan, vinilos y esas cosas. O sea, estéticamente, o si no, mejorar el coche. Es más bueno hacer las misiones. No, la olursa no, ya no. No evet. Es que hay 475. Si quiero competar en cualquier porciencia, hay muchas cosas que hacer, pero... ¿Te pongo además? Claro. ¿La próxima vez que vayas al aeródromo, puedes parar en la Nexcast y cogerme unas hamburguesas? Sí, son basura. Lo sé, lo sé. No me sorprendería nada que la salsa esa llevara gasolina. ¿Sabes? Es un huevo. Solo esta vez, ¿vale? Ya jugué. Vale. Sí, es un huevo. Es un huevo. No me necesito al bote, pero muy bien. ¡Gracias! Derrape, mejor coche. Vale, vale, pues entonces vamos a ir bastante rapidito. Otra salga de las características alfadas más de dos segundos y supera la puntuación. Más de dos segundos. Bueno. Bienvenido a la zona de entrenamiento. Bate nuestra marca y quítate unas a la revolución. ¿Qué vais a hacer? ¿Derrapar hasta matarlo? ¡Vamos, vamos! Más caña, Mac. No hay que cagarla. Hago que parezca fácil de hacer. Bueno, no es para mí. ¡Estoy clavado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Nada, perfecto! ¡Descansa, soldado! Más para Stuki y para el Dene. Speedcar, perfecto. No sé yo, ¿eh? No, esta va para el traje. No está mal. Para un burgués. No veo que ninguno protestéis por los bonitos coches corporativos con los que derrapáis. Claro, usamos las armas de la burguesía contra ella misma. Si duermes bien por la noche, perfecto Che Guevara. Vale. Muy bien. Hola. Hostia. Sí un tirado pero no me ha dado el juego. Vamos a que quieres, ¿eh? Recomendado. Seguimos a push Hemos comprado un cochazo de la hostia 400 metros ¿Ese es tu plan? ¿Citas de Matrix hasta que me rinda? Allá va Empecemos con esto Reciban Busca la trajada Bien, bien ¡Céntrate! Sigue así, Max Vale, puedo hacerlo Dale, caña Pulpo mío ¡Vamos! Por poco. ¡Joder, puta mía! Ahí voy. Hay que espabilar. ¡Joder, puta mía! ¡La leche! Nada, lo vamos a perder ya. Nada, no lo hemos hecho. ¡A la próxima! Me concentraré. Me ha dos cargado mucho. No, 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 no. Sí, estábamos de puta madre. O sea que... La cosa es que la hemos cagado. Filo del cuchillo. Reiniciar. Esta la hemos cagado mucho. Rechazar apuestas. Libera tu mente, Mac. ¿Ese es tu plan? ¿Citas de Matrix hasta que me rinda? Busca la curva. Busca la curva. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Viste rápido! ¡Ah! ¡Los los campanitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! Nada, perfecto. Hay que intentar buscar el derrape. Hay que seguir la carretera a toda velocidad y los derrapes giran solos. No hay por qué preocuparse. Vale, pues nada, siguiente. Salto. Vale, va, siguiente. Quedan dos más porque el último suele ser fácil. Buen espectáculo, soldado. Nos vemos en la próxima. ¡Eh, Mac y colega! Has estado genial con Shiplock. Bien, bien, bien. ¿Marcus Wyr el Tau? ¿Apuestas por mí? Claro que sí. Y además, gana. A Shiplock no les gustará. Venga, va. Uy, este ya está justo, ¿eh? Hace un derrape individual de 500 metros. Uff, no sé. Rechazar. Aún estamos al principio de derrapar. Entrena duro, Mac. Va de nuestras marcas. Con el tiempo se revelará tu papel en Shiplock. Di lo que quieras. Yo solo veo a unos críos conduciendo como locos. ¡Nada mal! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sin parar, sin parar! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo mola, tío! ¿Qué clase tienes? Concéntrate, Max. Nadie llega a mi nivel. Ya hemos superado los objetivos. Vamos a ir ahí. Un poco... Hemos ido un poco... Nos nos queda la mierda. Bueno, 100% y 25%. O sea, lo hemos hecho justo, justo. ¡Gano otra vez! Hemos hecho buenas curvas, la verdad. Vale, pues nada. Un sitio menos. Así que... A ver, cartita. Salto. Bloque. Creo que ya teníamos bloque. No. Hostia, pues. Este nos viene de puta madre. No lo equipamos. Venga, va. Quedan dos. Sí. ¿Y ahora qué? Es la última vez que hablamos. Adiós. Eh, oye, oye, espera. ¿Qué pasa? Trabajas para el caos. Es un enemigo contra el que luchamos. ¿Estás tonto? Trabaja con nosotros para derribar a la casa. ¿Contra la casa? Sí. Bueno, hacemos eso y de paso no paramos de machacaros. Ya veo. Igual nos volvemos a ver. Más de vacaciones. Más de vacaciones. No, el te va a darrass y poco a poco lo contigo. ¡Gracias! 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 No. 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 Velocidad 210 si supera la puntuación objetivo. Paso. Verás lo que valgo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No sé si así lo conseguimos! ¡Lo estoy cagando! ¡Lo sé! Una curva de la orquia para... ¡Nada! ¡Damos vuelta a cagar! ¡Es que tengo que hacerlo de puta madre! ¡No podemos ir tampoco! ¡Tengo que intentar tener la racha de por tres! Porque es que si nos chocamos así... ¡Pum! ¡Ya va! ¡Que podemos, coño! ¡Venga! ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡No está nada mal! ¡La leche! ¡No lo pierdas! ¡Barras! ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¿Has visto? Ya lo tenemos casi hecho. Es que es eso, si haces rachas ya de por dos todo el rato es muy fácil. Hace tiempo que no corrí así de bien. Debería intentarlo con los ojos cerrados. Ya hemos superado el tiempo. ¿Cuántos seguidores crees que conseguiré? ¡Ah, perfecto! Muy bien. Al final vamos a poder pillar el Lotus, ¿eh? Poco a poco. A este paso. Necesitamos un buen coche de aceleración. Uff, este está ahí, ahí, ¿eh? Tiempo del aire, aterrizaje... No, pero a mí eso me importa una mierda. Equipar. Tiempo del aire, tío. Eso que me viene bien sonos de rapes. Vamos a intentar hacerlo. He investigado un poco. Tu historia cuadra. Debes pasar esta prueba. Hemos sido engañados. Por favor. No. 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 No, no. No. No, no. ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Suficiente por ahora. Por cinco segunditos, eh. Claro, no se nada. Era como un esto... Te he investigado. No hay nada sucio, solo antecedentes juveniles y una estancia en la cárcel. Te dejaré entrar en Shiplock. ¿Has pirateado mis antecedentes? Tenía que asegurarme de que no eres un infiltrado. ¿Infiltrado? Colega, relájate un poco. Quizá luego. Ahora, hay que volver a la ciudad. Lo siguiente será la guerra. Eh, esto, al investigarme, ¿también miraste mi historial de internet? Vale, espérate que me persiga dará una caja de trampa de eso. No. 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 No, no. No. Eso lo enseñan en la academia. Toma, bonito. Va a reventar el bolche, ¿no? ¡Esto tiene que ser broma! ¿Qué es esto, tío? En fin. Vamos a ver, tenemos que ir aquí ahora, ¿no? Voy a utilizar el viaje rápido porque no tengo ganas de estar ahí. Y así, por lo menos, creo que en este episodio hemos completado entonces todo. O sea, completamos la misión de la chica y este, o sea, que no quedará... Y eso nos queda lo de la aceleración. Que, bueno... Creo que no sé si utilizar nitro porque entonces, si no, nuestro coche no puede salir. Ya veremos. Bueno, bueno. Ya pasó la mitad del día. ¿O queda la mitad? ¡Madre mía! Ah, no puede estar. El coche no puede estar. ¡Ay! A ver, me encanta hacer de verdad los machos. Vamos a ver, estamos al lado. Ahí no había otra cosa. Punto de huida. Ah, pero eso son misiones, en plan, uff, sabotaje, 180. Vamos a intentar, a ver qué pasa. Pero está chunguete esto, eh. Bienvenido a la operación Manzana Dorada. Hoy vamos a darle un gran golpe a la casa. La casa está colocando unos equipos de vigilancia. La misión, destruirlos antes de que funcionen. Te harán falta velocidad y precisión extrema. Espera, ¿quieres que derrape y destroce cosas? ¿Esa es mi visión? Con esto no me lo esperaba. Recuerda, golpea fuerte y sal a toda leche. Buena suerte. A ver cómo va esto. Y a derrapar. Eres bueno. Me alegro de haberte reclutado. Será mejor que pilles el ritmo. Has empezado mal. Ya vamos. Venga, delicaqueate. ¿Vas a parar de llamarme así? No hay que cagarla. lo dijo, ¿eh? Allá va. ¡Dime, soldado! ¿Qué une a los derrapes y a la revolución? ¡Buen discurso! He pillado algún trozo. ¡Vamos! 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 Llevo derrapando y huyendo de la poli desde que llego al embrague. ¡No hago falta en la guerra! La victoria está a las gafas. ¡Llegué así! ¡Vamos! 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 ¡No hay más! ¡Cállate la poli! ¡Guay! Eso sí que no me lo esperaba. Causa a la vez de los dos. ¡Que no te pillen! ¡Lárgate de la ciudad, Max! ¿Y adónde voy? Vean el autopista. Ya pensaremos algo. ¡Cuídate, soldado! No me cogerán vivo. Vale. Vale, Mac, piensa. ¿Qué haría, Chess? Destrojaría la poli y mantendría la calma hasta dar con una estrategia de huida. Bueno, ya tengo un plan. ¿Ahora qué opinas de mí? ¡Toma! Buen trabajo, soldado. Gracias. ¿Quién está ayudando? Buen trabajo. ¿Cómo lleva de sobra? ¡Ah! ¡Libertad! ¡Ah! ¡Libertad! Tampoco era tan difícil esta. Las misiones finales no deben ser casi difíciles, eh, como me he dado cuenta. 95.000. Luego voy a comprar el Lotus ese. ¡Joder! Esta sí que es buena. ¡Uf! Potencia freada. ¡Ah! La va a llevar al garaje. Por si acaso. De nuevo. Un Ford Focus. Este no me gusta. Esta es otra onda, ¿no? Sí. Más decidido. Hoy le hemos dado un gran golpe al enemigo. Bien hecho. Sí. No me interesa nada. Ha sido flipante. Hoy nos has demostrado lo que vales. Seamos aliados. Os ayudaremos cuando llegue el momento. Me alegro. No te duermas. Sí. Tú tampoco. Vamos a hacer esto antes de dejar el todo. Pues quiero ver si tenemos aceleración. Si tenemos aceleración, pues ahí vamos. En cuanto a esto, eh. Por lo otro, si creen por lo otro. No, no, no. ¡Gracias! ¡El sol sepuesto! ¡Cuidadito con Mac! Es que el recomendado es eso, ¿eh? Tu mejor coche es que es un 101 Pues nada, lo vamos a dejar aquí Y me da que para el siguiente Siguiente esto Voy a comprar un coche Mejor que va a ser el El Lotus, creo yo, ¿eh? Es que me mola un puñado Se desbloquea el capítulo 5 Joder, que conchazos Capítulo 5 Capítulo 4 Tal Capítulo 3 Estamos en capítulo 2 ahora Este Nissan 144 Espérate, ¿eh? 144 Es que me enamora Me encanta el Lotus, tío Es una pasada Voy a comprar este De aceleración Sí Es una puta pasada Pues antes de finalizar Vamos un momento al garaje ¿Eh? Que quiero echar un vistacito A lo que tenemos Y demás Más que nada, pues si podemos Darle alguna mejora a este, ¿eh? Pero es una pasada de coche Este Lotus Lo quería sí o sí Entra el garaje Y lo tenemos para aceleración Me imagino que se podrá comprar Para hacer más Todo el otro día No está a 192 Es que esto es una puta No me gusta nada ¿Esto se puede vender? Te doy la bienvenida Guarda todos los coches que quieras aquí Y llévatelos cuando te dé la gana Buah, es que no sé Cómo puedo vender este coche de mierda Ahora nos vamos a ver Es que quiero intentar ver si puedo vender este coche Porque es que no lo voy a utilizar y no me mola nada Y si puedo sacar un pastizal Aunque sean 20 o 30 mil Me basta, ¿eh? Viaje rápido Concesionario Concesionario ¿Dónde estaban, tío? ¿Dónde estaban, tío? Vean los que tienen la manita esta Viaje rápido Viaje rápido Vamos a intentar ver Es que no sé si es aquí es donde se podía vender O es en el otro sitio, ¿eh? No sé Estamos perdiendo pasta por cada vez que nos teleportamos Pero es que no tengo ganas yo de estar dando vueltas como un idiota Quiero intentar ver si puedo vender el coche este No, aquí no Joder Joder Pues entonces ese es el otro sitio En cualquier sitio estos de vinilos Taller de tuneo Viaje rápido Es que estamos al lado Es que estamos al lado Hace gracias como te presentan ahí a los personajes Saludos, queridos pilotos Esto es la voz de la calle ¿De qué hablaremos hoy? Quizá de algo que no sean los esfuerzos de Tyler por derrotar a los mejores pilotos y meterse en la carrera El caos y la anarquía se apoderaron de Silverrock cuando un piloto desconocido destrozó los equipos de vigilancia ¿Cuál fue su arma? Su propio vehículo Derrapando entre los restos de esos carísimos aparatos electrónicos Fue algo digno de ver Vedlo vosotros mismos Un usuario conocido como Soldado Anónimo Ha publicado vídeos del suceso y están triunfando por internet Esto sin duda tiene el sello de Mac El del vídeo de derrapes del que tanto habla la guardiana Eras tú, ¿no? No sé de qué me hablas Reconocería ese ruido de embrague en cualquier sitio Buen trabajo Nada de existencias de 27 minutos Por lo que hemos estado aquí hace nada Nos transportamos aquí, hacemos eso y lo dejamos ya, eh Estamos gastando mucha pasta por transportarnos A ver Es que quiero vender este coche Pero no se donde lo vi yo que se podían vender Los coches, la verdad Hay de viaje Personalización Estética, ajustes Pintura, accesorios Eh Una potencia y mierda Este coche Ahí está Ahí está ¿Veis? No se puede vender Se pueden vender todos menos veces Si ya la cogería Cuatrocientos A mi sale de Rave, por ejemplo, si lo quiero vender Vale, si tienes otro coche igual, pues sí que puedes venderlo Yo por ejemplo este, si lo quiero vender 35.000 Vale No tengo una de esta aún Me gusta el rojo, así que No hay cartas para coches de aceleración Vale, pues nada Bueno nada chicos, espero que os haya gustado Comentarios que os ha parecido Lo vamos a dejar justo aquí Para en el siguiente episodio Hacer todas las aceleraciones Y proseguir la campaña Así que ¡Suscríbete al canal!